Este video es la respuesta del video que puso el reverendo Iván López con mucho respeto y con el respeto que se merece, voy a poner, me contesta a este absurdo video que ha puesto, las cosas que he hablado. Para los que no me conocen, mi nombre es Miguel, estudiado y graduado en teología y aquí voy. El primero empieza a hablar sobre la crucificación y el sacrificio de Cristo, que fue la redención de la humanidad y habla del propósito de ella, que es salvar a la humanidad. Tú bien lo dijiste, que Cristo fue crucificado por sacrificio de poder llegar a salvar la humanidad. Ahora, en otro video que yo he visto tuyo, ¿quiénes son los que van a ser salvos? Si tú mismo estás diciendo que Cristo vino y lo crucificaron o se dejó crucificar para redimir a la humanidad, para salvarla del pecado y salvarla de todas esas cosas que consideran pecado. Y después tú me estás diciendo, ahí estás hablando en general, y después me estás diciendo en otro video, de que son algunos los que se van a salvar. Nada más, ahí te estás contra diciendo. También escúchate tus palabras, la cual a mí me llamó mucho la atención, porque es que tú yo creo que no sabes hablar, o quizás no sepa el significado de cada palabra. Así mismo dijiste, dijiste, constituyó a apóstoles y a otros profetas, maestros, etc. Y te voy a decir, sí te puedo creer de que así constituyó a apóstoles, porque fueron los apóstoles y los discípulos que lo siguieron, también a los maestros y a sucesores, pero no a profetas. ¿Qué tú estás hablando? Cuando Cristo llegó a la tierra, después que Cristo llegó, que hizo lo que tuvo que hacer, que fue la voluntad de Dios Todopoderoso, y murió. Pero después de Cristo ya no hubo más profetas. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Y si lo hubo, entonces explícamelo, básate en textos bíblicos y déjame saberlo, pero que yo sepa en las escrituras o en ninguna Biblia, ninguna versión, aparece ese tipo de cosas. Y los únicos que se guían de que existió un profeta después de Cristo son los musulmanos en el Corán, que ellos hablan de Mohamed, pero este no es el caso, porque tú estás hablando de la Biblia, de cristianismo, no estamos hablando de musulmanos. Vamos a guiarnos lo que dice la Biblia. Entonces, por eso que tú dices que constituyó a apóstoles, a maestros y a otros profetas. Ahí estás en un error bien grande. Ahora, de que sí constituyó a seguidores, a sucesores y a apóstoles, ya te digo eso, te doy a ti la razón, pero profetas ninguno. En otro video dijiste que tú no perteneces ni a iglesias ni a religiones. Entonces, ¿de qué iglesia estás hablando en este discurso que diste sobre la salvación? En uno de los videos, como te recalqué, dice que las iglesias serán echadas al infierno. Entonces, ¿en qué quedamos? Aquí dice que la salvación va a ser la iglesia de Cristo. Y en otro video me estás diciendo de que la iglesia será arrojada al infierno de todas las iglesias con todos sus pastores. Entonces, ¿en qué tú estás? A mí, o te pones aquí o te pones allá. ¿Cuál es tu versión ahora? Porque ya te digo, yo exhorto a todo el mundo a que mire tus videos y tú, pues, revísalo. También quiero poner en cuenta que donde dice que la iglesia del Señor, te quiero preguntar, ¿qué cosa es para ti la iglesia del Señor? ¿Qué es la iglesia? ¿Dónde está la iglesia del Señor? Debido a que si estás hablando de una cosa material, me imagino que así sea, porque lo que yo veo que tú estás hablando a la iglesia es como una congregación, como un edificio, como una cosa material. Si es eso, pues, estás también en un error debido a lo mismo que tú estás enseñando, a lo mismo que tú seguramente te contradices. Entonces, ahora te voy a hablar mi opinión de vista, mi punto de vista, mi opinión basado en la Biblia. Y sabemos que Cristo dijo que Dios no habita ni mora en los templos hechos por la mano del hombre. ¿Qué iglesia estás hablando? Eso es lo que me baso. También hablaste sobre los llamados de salvación, y bien sabes que son personales, tú mismo lo dijiste, son personales. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito en hacer estos discursos? Si tú sabes bien que la salvación es individual en vez de soltar a la gente, decirle que estudien la Biblia y busquen la guía adecuada. Y volviendo a lo que es la iglesia, y los dones que tocaste, tú estás también en un grave error ahí, porque bien sabemos que la iglesia... Primero vamos a empezar por el templo. El templo en el que se habla la Biblia, o Cristo, dijo, el templo que hablaba es uno mismo, en espíritu, en verdad, en corazón, en mente. Ese es el templo. La iglesia de uno, o la iglesia que habla Cristo, es cada uno de nosotros. Supuestamente, literal, no estoy hablando materialmente, literalmente, cada uno de nosotros aquí en la humanidad conformamos un ladrillo para conformar y construir esa iglesia de la que tú estás hablando. Los dones, todos nosotros tenemos dones, todo ser humano ha habido y por haber en esta tierra tiene dones, dones espirituales. ¿Por qué? ¿Cómo? Te lo voy a explicar en unos segundos. El amor es un don, y es espiritual porque no lo puedes ver, ni lo puedes percibir, sino lo sientes. Eso es una cosa espiritual, es un don. El querer, el ayudar, el sentir, el sentir piedad, la compasión, todo eso son dones y todos nosotros lo tenemos. Ahora que no lo practiquemos con todo el mundo como está supuestamente mandado por la Biblia y por lo que dijo Cristo, de la mano uno a los otros, ya eso es otra cosa. Pero cada uno de nosotros conformamos esa iglesia de la que tú estás hablando, por si no lo sabías, no está hablando de una iglesia la cual tú crees que es una iglesia seleccionada por Dios o por Cristo. Y sobre los dones, ya te dije, dones tiene todo el mundo, todo lo que sea compasión, todo lo que sea amor, el ayudarse, el entenderse, el tratar de hacer una buena obra, Ahora, esos son dones que agradan a Dios, son dones que te dio Dios y vas construyendo el camino. Ahora, también hablaste de camino y la meta que debemos alcanzar. ¿Cómo es eso para ti? Eso te pregunto yo. Ahora, no necesariamente es lo que tú estás hablando ahí. El camino es Cristo y Dios. ¿Cómo? El camino no es nada más y nada menos que tú reconozcas a Dios como creador de todo el universo, de la tierra, de las aguas y de todo lo que hay en ella, debajo de ella, en ella y por arriba de ellas. Y que reconozcas a Cristo Jesús como salvador y rey. Ese es el camino. La meta, ¿cómo tú alcanzas esa meta? Imitando las cosas que hizo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. El cual, amense uno a los otros, el perdón, la compasión, la ayuda, el amor. Todo ese tipo de cosas son la meta la cual nos lleva a nosotros a salvación. Así que, ya no sé qué es lo que tú estás hablando. Y los frutos. ¿Qué estás hablando de frutos? ¿Cuál es tu fruto? Dime tú qué estás haciendo, qué estás ganando, cuál es tu fruto. Eso es lo que yo quiero saber. Porque ya no te veo ningún fruto ahí, en lo que estás hablando, parándote ahí, en un sabrá de dónde. So, analiza bien y mira a ver qué cosa es fruto para ti. Y el fruto para mí son las personas que cuando vengan a un necesitado, lo ayudan al ambiente, le dan a comer. Al que tiene frío, le dan de cubrir. Y al que tiene sed, le dan de beber. Con esto culmino yo mi respuesta a tu video, a que no a los profetas falsos. Porque yo creo que tú eres uno, yo, mira a ver, debido a la enseñanza. Ya te digo, yo creo que tú puedes tener potencial si sabes de verdad lo que es la enseñanza divina y interpretarla exactamente como dice la Biblia. Yo creo que tú puedes tener potencial como tiene todo el mundo. Pero lo que estás hablando es una basura, es una cosa que no tiene base ninguna. Con esto me despido, no sin antes decirle que le doy gracias a todos ustedes, que Dios me lo bendiga. Que el amor y la paz del Señor esté con ustedes y que siempre le dé la claridad y el conocimiento para entender la Biblia de punta a punta. Gracias.